Jugué bien, aproveché los par cincos, hice 3 de 4 verdes en los par cincos y supe salvar buenos pares por la segunda vuelta en los par tres entonces me mantuve ahí con la ronda en bajo par Sí, está apretado, hay que hacer poquitas mañana para de pronto alejarse un poco de ahí salir con una buena ventaja mañana pero bueno, seguir haciendo lo que estoy haciendo la verdad que me había estado acostando un poquito el pod en Second Stage de Q-School no poté muy bien y llevaba poteando no muy bien, que fue lo que hice bien al principio del año así que me siento cómodo con el pod y creo que puedo tener una oportunidad faltando dos días hay mucho viento y los greeners son muy movidos así que dejarla cerca es complicado y no hay muchas oportunidades de verde la verdad que uno si tiene un wedge en la mano tiene que dejarla cerca y darse chances porque si no va a tener un día largo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!